¡Qué buena mañana! 9 de la mañana ya con 43 minutos en este lunes 19 de febrero del año 2018 Seguimos en qué buena mañana Y vámonos ahora, sí, sin más preámbulo Con el quejatorio Lo que te choca, te estresa y te enoja de la vida diaria Desahógate con nosotros El quejatorio Pues dicen por acá Yo me quiero quejar de la maestra de Force Yo no sé qué será la maestra de Force Si alguien sabe lo que es una maestra de Force Que nos diga, por favor También tenemos otro por acá que dice Me quejo de la diferencia tan exagerada de la venta De paseos en barco Dice, en Plaza Caracol para el recorrido de Islas Marietas sin entrar a la playa del amor 980 pesos Y en fluvial 600 Pues ahí está la queja Para que vean que sí las digo Y si tú también quieres mandar alguna queja Ya sabes, 322-211-590 Yo seguiré dando lectura a las quejas en este lunes de quejatorio Y te recuerdo que el día de hoy tenemos Receta económica ¿Sabes qué es lo que vamos a preparar hoy? Bueno No lo vamos a preparar Nos vamos a imaginar que lo preparamos Unos ricos y deliciosos No, una crema de brócoli Ofe nos va... Ojalá hubieras traído una prueba Ofe, te pasas demasiado Crema de brócoli Vamos a aprender a prepararla Y también me dijo que unos camarones al chipotle O sea, hoy viene con todo el aufe Hoy viene con todo Y vamos a aprender a preparar estos dos platillos No te lo vayas a perder Así que tienes que irte por tu lápiz y papel También tengo el tip del aparato No sé si tú en alguna ocasión te has quedado sin señal O así como que poquita señal ¿Y qué es lo primero que haces? Levanta, o sea, el teléfono Lo levantas Pues bueno, vamos a platicar ¿Qué tan funcional es levantar el teléfono Cuando estás buscando señal? Y además Tengo regalos Tengo pulsera Pulsera para la feria Así como lo escuchaste Pulsera para la feria Así que no te vayas a despegar Del 95.9 Estamos en... ¿Qué? Buena mañana Y yo regreso Córrele, ya se los hizo tarde Pero ayer no te querías dormir Ay, mamá, ya voy ¡Qué buena mañana!